se dispone de dos cambios de destino dentro de las unidades de agrupación de unidad de orden público de la jefatura y precisamente sería la segunda zona de inspección que tiene asiento aquí en la ciudad de San Carlos Centro. Voy a dar lectura a la resolución número 177 del señor jefe de la regional 11 de la colonia en la cual dice que considerando que es necesario adecuar en forma racional y efectiva la dotación del personal de cada dependencia conmina un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y en procura de optimizar la actividad policial en todos sus aspectos situación que se encuentra contemplada en disposición del artículo 69 del reglamento del régimen de cambio de destinos por ello en uso de las facultades reglamentarias que les son propios el jefe de la unidad regional 11 de la colonia resuelve. Artículo 1. Comisional al comisario principal de seguridad general Fabio Javier Nicol número notificatorio de 496.596 como jefe de la segunda zona de inspección de San Carlos Centro dando por cumplida la comisión dispuesta por resolución 055-11 del día 8 del 4 del 11 en la subcomisaría segunda de esa peregrina. Artículo 2. El mencionado empleo policial será a cargo del destino y funciones asignadas a partir de su notificación. Artículo 3. Para registrar notificaciones causantes de más notificaciones de estilo pasa a la visión personal del unidad regional 11 despacho de la jefatura de la unidad regional 12 de octubre de 2011 firmado jefe de la unidad regional 11 de la colonia comisario mayor Julio César Llosa. Seguidamente el señor subjefe de la unidad comisario mayor Alberto Obréj que nos pondrá en función y a comisario Nicol. Comisario, por su permiso Nicol, haga ese cargo de la segunda zona de la calle. Bien, esa carga de la segunda zona de la ciudad. Gracias. Bien, y siguiendo con la misma disposición y con los mismos cambios de personal el anterior jefe que se desempeñó en este lugar en la función que va a cumplir a partir de este momento el comisario principal Nicol, el comisario principal Daniel de Monte pasa a prestar servicios en la agrupación unidad de repúblico a mi cargo. La resolución número 176 con los mismos considerando en la que resuelve el señor jefe de la unidad regional en su artículo primero. Dejar sin efecto la asignación del comisario principal Daniel de Monte como jefe de la segunda zona de inspección de San Carlos Centro dispuesta por resolución 034-10 del 24 de abril de 2010. Y disponiendo el siguiente cambio de destino. Comisionando al comisario principal Daniel Ernesto de Monte número licificatorio 463.442 como numerario de la agrupación unidad de orden público procedente de la segunda zona de inspección de San Carlos Centro. Así que el comisario principal de Monte lo solicito, usted va a pasar a defender la agrupación a mi cargo. Muchas gracias, señor. Y yo quiero hacer una palabra con respecto a Daniel. Le agradecemos tanto yo en lo personal la tarea que cumplí. Creo que siempre fuiste eficiente. Sobre todo en lo personal puedo hablar de la gran persona que soy. Y como estás próximo a iniciar los trámites de retiro ya llega el momento que vas a tener que empezar a subgrupar tus licencias y bueno, consideramos oportuno, ¿no es cierto?, ir preparando personal para que te suceda. Te agradezco de nuevo como trabaja. Sí, placer ser una persona leal y sobre todo una buena persona. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.